Bueno, pues aquí estamos, que se nos acaban las navidades. Y menuda pena que da cuando esto se acaba. Cuando empieza está súper bien, pero bueno, cuando se acaba, la verdad es que es patético. Aunque bueno, todavía quedan unos cuantos días, así que todavía no estamos de navidades todavía. Estoy aquí por estas callejuelas de rasca fría. Esta es la parte de atrás del ayuntamiento. De noche está todo iluminado, ahora está súper chulo. Bastante bonito, la verdad. Sobre todo estas casas que tenemos aquí. Ostia, yo por ahí no sé si paso. Con las maletas creo que no paso. No lo tengo muy claro. Creo que no, no pasa. Así que... Vamos a dejar pasar a esta. Voy a intentar pasar, pero vamos. No, no paso ni de coña. Tengo que quitar las maletas para pasar por aquí. Es que... Ni harto vino para sobre aquí, ¿no? ¿O qué? Creo que se le quita una... Se le quita una, sí, ¿no? Pues tampoco te creas tú que... que va a sobrar. Puede pasar, pero... Por poquito. Por poquito a poquito. Por poquito a poquito. Ahí va. Ahí va. Bueno, pues eso. Han iluminado aquí. Estas casitas de aquí están súper chulas. Esa del perro. Está súper bonita. Y esta calle detrás también. Esto está prohibido por aquí. Y prohibido por ahí también. Yo creo que por aquí no me va a ver nadie. No. No se arrolla. No se arrolla. No se arrolla. Tú eats violencia por aquí. Por eso no quieres hacer necesito. De claro. e Duarte. Engraja. Yo tengo jamás llester park municipaliste como laettiza Zone. Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info